Gracias y buenas tardes. Pasemos a la siguiente, por favor. Hablaremos de este tema en el contexto de una disciplina que usamos para comprender las interacciones en la red. Comienza con un concepto de arquitectura de sistemas que es una disciplina ampliamente utilizada en muchas industrias para una variedad de propósitos. Entonces agregamos a esto algunas cosas que están especializadas para la red y la teoría de redes y la teoría de control. A esto llamamos la arquitectura de la red, pero el propósito de todo esto es entender los sistemas a gran escala de una forma un tanto abstracta, pero pudiendo entender sus propiedades. Entonces, cuando piensas en la red o cualquiera de estos sistemas como conjunto de componentes de caja negra, significa que no nos preocupamos por lo que hay dentro de ellos, la estructura, la forma en que las cajas o componentes están relacionadas o conectadas entre sí. Pueden ver que hay muchos propósitos diferentes ahí y una de las cuales hacemos es usar esto para pensar en el problema de coordinación para transmisión y distribución. Siguiente, por favor. El problema de coordinación se ha convertido en uno de los mayores problemas en la modernización de la red y se debe a la proliferación de activos que pueden participar en la operación de la red, pero que pueden no ser propiedad o estar controlados directamente por las empresas de servicios públicos. Esos recursos energéticos distribucidos en gran medida buscan alinear operativamente todo esto, que es realmente lo que queremos decir con coordinación. En la red del siglo XX no evolucionó con este concepto en mente y las cosas se han desarrollado orgánicamente para tratar de lidiar con esto y esto nos ha llevado a algunos problemas de coordinación, algunos problemas estructurales que han evolucionado y los cuales veremos en la siguiente edad positiva. Una de las cosas que pueden suceder es el acoplamiento oculto y puede ocurrir en varias formas distintas. Tenemos un par de ejemplos acá. Si tienes un dispositivo, digamos que es un inversor solar en la azotea o una unidad de almacenamiento o cualquier cantidad de cosas detrás del transformador de servicio y tienes dos procesos diferentes que de alguna manera están tratando de controlarlo, como por ejemplo procesos que intentan utilizar, métodos de precios dispositivos para lograr que se haga algo, pueden terminar entrando en conflicto y si no hay una coordinación entre ellos. Y de hecho hemos visto que esto sucedió con un proceso que se describió en la crisis dejada por otro proceso. Otra forma en que esto sucede son dos mecanismos de control distintos manipulando dispositivos que están en el mismo transformador secundario de servicio y de verdad que están conectados entre sí a ese nivel también pueden haber conflicto entre ellos. Y luego finalmente el que más nos preocupa a la derecha es un operador del sistema de transmisión que sería algo así como un operador del sistema independiente que es un operador de transmisión regional o equivalente en aquellas áreas donde no tenemos esa estructura, que es responsable a gran escala, pero ahora está administrando las cosas que están conectadas a nivel de distribución cuando el operador de distribución es responsable de las operaciones de distribución y confiabilidad. Entonces esto puede causar un rompimiento oculto a través de la red de distribución en sí. Puede que no siempre sea obvio que esto esté sucediendo y veamos la siguiente diapositiva para ver por qué. Cuando observas el esqueleto de todo esto y esta es la forma en que lo desglosamos, puedes ver lo que sucede con las líneas de coordinación y podemos identificarlas con bastante facilidad y ves que algunas cosas suceden aquí. A la izquierda ves esta cosa llamada desvío de niveles y hay una línea de coordinación que va desde el operador del sistema hasta más allá de la empresa de distribución, hasta los activos en el nivel de distribución. Y en el medio ves esa flecha roja de doble punta, ese es un lugar donde hay una brecha en la coordinación. No hay coordinación entre el operador del sistema y la empresa de distribución y ambos son cosas que conducen a esos problemas de acoplamiento junto a los que acabamos de hablar. Siguiente. Por supuesto, puede ser más difícil de reconocerla en situaciones reales. Ese es un modelo de estructura de la industria. Los usamos para comprender a nivel regional cómo las diversas entidades involucradas interactúan entre sí. Estos son diagramas de varios niveles, por lo que hay muchos detalles aquí que no entraremos hoy en día. Pero la cuestión es que este es el entorno, este es el transpondo en el que estás haciendo estos cambios y cuando estás pensando en la coordinación, es como tener un tapiz y tiras el hilo en algún lugar, se amontonará en otro lugar y te gustaría saber eso antes de empezar a hacer las cosas. En otras palabras, te gustaría conocer las posibles consecuencias, no decías. Y eso puede ser bastante difícil debido a la complejidad de los sistemas que ves a nivel regional. Siguiente. Así que empezamos a ver este problema en términos de cómo podríamos pensarlo de forma rigurosa. Y no voy a obligarlos a hacer ninguna matemática hoy. Solo les diré que usaremos una base matemática para derivar un marco estructural para pensar en la coordinación. Y ese marco estructural tiene algunas propiedades interesantes. Nos da un bloque de construcción que podemos aplicar en todo tipo de niveles distintos para pensar en cómo armar un marco de coordinación que pueda operar de arriba a abajo y cuyas propiedades entenderemos. La base de esto nos da la capacidad de resolver problemas de diversas formas. Entonces, no hemos elegido un conjunto particular de ecuaciones para resolver ni nada por el estilo, sino que estamos más interesados en la estructura. Y esto nos permite soluciones de tipo de asignación, como soluciones de tipo de control directo y permite métodos de precios similares. En otras palabras, soluciones de mercado incluso pueden mezclarse entre sí. Esto se puede construir en una base proporcional. Y este es un enfoque mucho mejor que dibujar solamente algunas líneas. Y notarán que hay un bloque de construcción allí. Está dentro de ese cuadro rojo en el diafragma interior. Y si miramos en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo podemos aplicar esto. Esto es lo que llamamos marco. Eso significa que podemos desarrollar cualquier cantidad de arquitecturas específicas que se mapeen en cualquier cuadrícula o red en particular. Y luego podemos hacerlo en múltiples niveles. Y también se puede hacer a nivel individual o a nivel de micro red o edificios, si quisiéramos, a nivel regional. Y eso significa que nos ayuda a comprender el tema de la coordinación de la distribución de la transmisión, lo cual nos ayuda a comprender mucho mejor sobre las funciones de responsabilidades que puede tener en el futuro. Pasemos a la siguiente, por favor. El desarrollo de la arquitectura del que acabamos de hablar nos da alguna regla simple sobre cómo debe estructurarse estas cosas. Así que recordemos este pequeño diagrama del marco de coordinación a la izquierda que acabamos de ver hace un minuto. El marco nos da algunas reglas simples que nos permiten transformar eso en algo que no tiene los problemas que identificamos como omisión de niveles de disparación. Cuando haces eso, tienes un diagrama como el de la derecha y eso automáticamente comienza a informar sobre lo que debería ser esa nueva cosa llamada operador del sistema de distribución. Por lo tanto, te ayuda a comprender cuáles son las roles y responsabilidades que va con eso y te ayuda a comprender las interfaces entre eso y otras partes del sistema. Siguiente, por favor. Por eso, ahora puedes entender por qué dirías que el operador del sistema de distribución tendría un rol que involucra cómo suceden las cosas en la interfaz entre la distribución de transmisión y permite que el sistema de distribución se vea muy diferente y permite verse como un recurso virtual. Entonces, en esa interfaz llegas a un acuerdo sobre el intercambio de energía y servicios, etcétera, y eso cabe a la naturaleza de la relación entre distribución y transmisión, pero te brinda una forma nueva y poderosa de pensar sobre cómo esos dos pueden coordinarse en conjunto y cómo se puede llenar ese vacío que mostramos antes y cuál es la naturaleza de los roles y responsabilidades y cuál es la naturaleza de las interfaces y qué tipo de información debe fluir a través de... Siguiente, por favor. 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 saber que el enfoque que tomará aumentará de manera agradable a medida que aumenta el nivel del DR. Naturalmente, querrás pensar en los problemas de si estás creando o que se está observando vulnerabilidades cibernéticas, porque eso siempre nos preocupa. Y algunos tipos de estructuras se exponen en los sistemas de red a más vulnerabilidades de este tipo. Y luego pensar en el modelo de descomposición en capas, ese es el marco que vimos hace un rato, te ayudará a dividir esto en un conjunto de sus problemas que son manejables. Entonces, ese enfoque de bloques de construcción de que hablamos al armar una arquitectura para hacer la coordinación es algo muy útil en términos de ser efectivos. Algunos de los riesgos de los que hablamos, ya analizamos la omisión de niveles y el acoplamiento oculto. Hablamos también de... que no habíamos mencionado hasta ahora, lo que llamamos cascada de latencia. Algunos esquemas para hacer la coordinación requieren que esta información pase a través de muchas capas diferentes. Y cada vez que haces esto, creas un retraso del tiempo y eso es lo que llamamos latencia. Mucho de eso es problemático porque comienzas a desarrollar inestabilidades en el funcionamiento general del sistema cuando eso se vuelve grande. Esa es una consideración estructural que debes considerar en todo esto. Trabajar con personas que están familiarizadas con los problemas de arquitectura puedes ayudarte a resolver todo esto. No es tan difícil como parece. Una vez que descubres cómo diseñar y representar estas cosas es bastante sencillo. Siguiente, por favor. Así que algunas cosas en las que pensar. Muchos de los enfoques de la coordinación DR ahora para la coordinación de la distribución de la transmisión tienen algunos de los problemas de los que hablamos. Comisión de niveles, acrupulamiento oculto, vulnerabilidades cibernéticas. Mucho de eso realmente se produce en los enfoques híbridos, especialmente si se están desarrollando de forma ad hoc. Los modelos futuros en los que vemos que la gente piensa tiene aproximadamente 12 escuelas de pensamiento. Una es el enfoque centralizado con el DSO haciendo todo. Y luego enfoques ratificados donde el DSO tiene un papel importante que puede variar un poco dependiendo de cómo la gente quiera hacerlo exactamente. Muchas personas están considerando los modelos híbridos como un paso intermedio para llegar a otro de estos. Y esos modelos híbridos pueden complicarse un poco. Así que deben ser cautelosos al respecto. Y finalmente presentamos un modelo simple, el modelo de bloques de construcción que llamamos descomposición en capas que les mostré en el proceso de OCAM para ayudarlos a pensar en cómo se va a estructurar. Y eso funciona en muchos diferentes niveles. Siguiente, por favor. Gracias. 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 Gracias.